Esta historia que les traigo a continuación nace de la cultura del mundo saludable, de esa tendencia que se ve en todo el planeta, pero también de la importancia de garantizar una sostenibilidad. Saludo a Carlos Echeverry de Merca Orgánico, bienvenido a nuestro programa de negocios para que contemos esa historia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos, muy contentos de participar en tu programa. Carlos, ustedes desde el principio se plantearon de que esta empresa, este emprendimiento tenía que ser amigable con el medio ambiente, que tenía que ser sostenible. Claro, mira, nosotros desde que comenzamos nuestro proyecto, la sostenibilidad era lo más importante, tanto en la sostenibilidad del medio ambiente como el cuidado del ser, vía alimentación saludable. Este emprendimiento nace con ese foco y somos muy estrictos, digamos que en la selección de nuestros productos para garantizarle a los consumidores que lo que encuentran en nuestra tienda y nuestros productos realmente son saludables. Algo de lo que me gusta muchísimo de ese emprendimiento, Carlos, es que ustedes están fortaleciendo a los agricultores para que tengan las mejores prácticas y eso definitivamente es una política gana-gana. Nuestros proveedores, especialmente los agricultores, es nuestra razón de ser y es la manera más rápida como nosotros podemos cuidar del medio ambiente, asegurándonos que esos agricultores también tienen un cuidado del medio ambiente cuando están cosechando y cultivando sus productos. Parte de nuestra responsabilidad social es acompañar a ese grupo de agricultores. Hoy en día estamos arrancando con 18 para los cuales le estamos financiando o pagando directamente la certificación como productores orgánicos. Eso también garantiza que nuestros consumidores tienen la tranquilidad que en nuestra tienda cuando les decimos que una naranja es orgánica es porque es orgánica. Carlos, ¿y ese cuidado del planeta también implica tener unos empaques amigables con el medio ambiente? Claro Juan, nuestro objetivo y nuestra filosofía es siempre que nuestros productos sean amigables con el medio ambiente y el empaque es una parte fundamental en el proceso de venta. Para eso todos los empaques que nosotros estamos utilizando en la tienda, bien sea de alimentos o de empaques para que los clientes se lleven los productos, son 100% compostables, hechos de células de maíz o de azúcar. Inclusive a muchos de nuestros proveedores cuando llegan con empaques que no son sostenibles les hemos pedido que los cambien por empaques. En algunos casos se ha podido, en otros no. Esto es un proceso, pero lo importante es iniciar. Pero nosotros somos firmes en nuestro concepto de negocio, en nuestro modelo de negocio y la sostenibilidad del planeta es desde todo punto de vista, tanto como te decía ahorita del agricultor, así como los empaques que utilizamos. Definitivamente, Carlos, una de las grandes satisfacciones del emprendimiento es también la oportunidad de generar empleo. Sí, claro. Pues no hay nada más satisfactorio que uno desde su propio emprendimiento poder ver 38, 40, 100 familias que tienen su sustento por una idea que nació en un corto plazo. Para nosotros hoy en día tenemos 38 personas contratadas directamente, más de 100 indirectamente y esperamos en un año que la contratación directa sea superior a las 125, 130 personas. Entonces, si tú multiplicas por el número de hijos y esposas, las familias son importantes y es un aporte a la sociedad que es lo que más satisfacción le puede generar a un empresario. Finalmente, Carlos, ustedes al crear este emprendimiento del de Merca Orgánico tuvieron un aprendizaje que tiene que ver con los inversionistas. ¿Cómo es eso? Sí, Juan, mira, nosotros nacimos como una empresa donde empezaron tres socios con una idea genial, pero finalmente si uno no se busca un inversionista, yo creo que esto es importante para tu público, para los emprendedores que están allá mirando nuestro programa o mirando tu programa, buscar financiamiento es súper importante, buscar socios que crean en tu idea es súper importante. Yo aconsejaría que no les dé miedo perder participación en el negocio. Los inversionistas traen más negocios, los inversionistas traen información, los inversionistas traen conocimiento y eso no hay con qué pagarlo. Y al final el valor de tus acciones se va a ir multiplicando. Entonces, yo los invito a que no les dé miedo vender parte de la compañía, invertir, buscar inversión del exterior. Nuestra compañía hoy en día, más del 90% es inversión extranjera. Y fue una idea que nació, creció, se cultivó aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, sí, es súper importante el tema de la inversión. Es el motor que te ayuda a sacar adelante cualquier idea que sea buena, bien estructurada y con un buen plan de negocio. Carlos, muchísimas gracias por compartirnos esa historia tan interesante de Mercos Orgánicos y cómo son una empresa sostenible desde el principio. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Nuestra empresa los invita a que conozcan este modelo de negocio. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Tesoro, debajo de, en el sótano uno, debajo de Cinemark. Es un almacén absolutamente espectacular. Todos son bienvenidos. Los que se quieran alimentar bien, los que sean fit, los que sean veganos, los que estén alrededor de la comida saludable, cuenten con nosotros que ahí estamos para ayudarles. Y si no tenemos los productos, nos dicen y los buscamos y se los tendremos más adelante. Muy bien, muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.